El Tribunal acogió la teoría nuestra en el sentido de que cuando hay un embarazo estópico no hay aborto, puesto que el aborto es la interrupción de la gestación de manera intencional por uno de los medios que establece el artículo 3.17 del Código Penal. Y evidentemente en este caso no sucedió eso, sino que sucedió lo que dicen todos los técnicos de los libros, que cuando hay un embarazo estópico la única solución es una inserción que se conoce como inserción de care, que es la única operación que se le puede hacer para resolver el problema, porque no puede ser intravaginal porque el producto no está en el útero. Y lo descargaron completamente a los tres. ¿Y recibirá una indemnización por durar tanto tiempo preso o inocentemente? Vamos a estudiar eso, estamos estudiando eso. Ya estamos gestionando la puesta en libertad, pero ahora me dicen que no hay sistema, dije que hace 12 días que no hay sistema. O sea que si duran 10 años más sin sistema, 10 años más duran preso. Esa es la belleza de este paisaje que le llaman país. De todas maneras, esperamos que no, que sea rápido que llegue el sistema y que lo saquen a ver qué puede suceder. Entonces, ¿podrían estar libres desde hoy ya? Si hubiera sistema. Eventualmente sí, sí claro, porque fue desde la sala que ordenaron la libertad. El Código Procesal Penal establece que cuando descargan a una persona, la libertad se ordena desde la sala, pero aquí por una cuestión burocrática, no hay manera de que eso sea así. Cuando aquí lo ordenan la libertad, hay que llevarlo al CCR y coger ahí una pela de una semana bregando con eso, contrario a la ley que dice que hay que ponerlo en libertad inmediatamente. El Tribunal Colegiado de este distrito tuvo a bien dictar una sentencia absolutoria, es decir, descargando a los médicos de toda responsabilidad penal en el caso que se le estaba atribuyendo. Fue una decisión muy apegada al derecho, una decisión muy responsable de parte del tribunal, donde se tuvo el valor de decirle a la fiscalía que en este caso se estaba cometiendo una injusticia, porque desde hace aproximadamente tres años ya ellos tenían a mano una prueba científica, como era la necropsia, que establecía con mucha precisión de que murió esa joven. Entonces era injusto usted mantener a esta persona de avanzada edad privada de su libertad por tanto tiempo cuando usted tenía en su mano la misma prueba que lo descargaba a ellos. Y en eso se basó la decisión del tribunal. Los familiares de la muerte, ¿cómo lo tomaron? Es normal porque ellos esperaban otras cosas, pero lamentablemente el proceso penal tiene sus reglas y en este caso esas reglas favorecieron a quienes estaban siendo imputados. A esos médicos duraron más de dos años presos. ¿Quién les es? ¿Quién lo es? ¿Quién remienda eso? Bueno, aunque nuestra normativa dispone un procedimiento en virtud del cual ellos podrían ser indemnizados por esa prisión injusta que sufrieron durante dos años, pero habría que tirar ese pleito a ver por qué con el Estado que uno tendría que pelear para que ellos sean indemnizados por esa prisión injusta que sufrieron durante dos años.